Como todas saben, el próximo 22 de febrero es el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Parece mentira, pero en 2018 seguimos necesitando un Día Internacional en el calendario para recordarnos especialmente que las mujeres y los hombres deberíamos cobrar lo mismo por el mismo trabajo. Para los que tengan dudas de la existencia de esta desigualdad injustificable, tenemos algunos datos. El propio Gobierno vasco informaba hace un año que la diferencia salarial entre hombres y mujeres es de 7.489 euros anuales y la ganancia media anual por persona trabajadora en la comunidad autónoma vasca es de 31.271 euros en los hombres y 23.781 euros en las mujeres. Las fuentes de estos datos es la encuesta estructural salarial del INE. Es un tema complejo. Al final de mes, hombres y mujeres nos llevamos un salario diferente y eso hace que nosotras, en el día a día, tengamos menos capacidad de autonomía económica. También que nuestras prestaciones por desempleo o nuestras pensiones por jubilación sean generalmente mucho más bajas. Nuestros salarios diferentes son también consecuencia de otras desigualdades. Por ejemplo, el acceso desigual a trabajos arlevos, a turnos nocturnos, a viajes y a pluses. Casi siempre somos nosotras las que no podemos porque tenemos que cuidar, las que pedimos las excedencias o las jornadas parciales porque seguimos cuidando y siempre somos nosotras las que tenemos un techo de cristal. En algunos otros países le llaman suelo pegajoso y es tan pegajoso que no podemos seguir subiendo sobre nuestras cabezas el techo de cristal en lo pegajoso en el suelo. Todos estos obstáculos que tenemos para que no podamos desarrollar nuestras carreras profesionales. En definitiva, que pasamos raya y al final del año las mujeres en Euskadi tenemos una media de 7.489 euros menos en nuestros bolsillos. En relación a este tema, hemos traído aquí diferentes iniciativas. En septiembre de 2017 el Carrequín Podemos registraba esta proposición no de ley que hoy estamos aquí debatiendo. Un mes después, en octubre, la formación confederal de Unidos Podemos en Común, Podem en Marea, registró en el Congreso de los Diputados una ley que pretende contribuir a finalizar con la discriminación retributiva entre hombres y mujeres y que se pondrá una mayor transparencia por parte de las empresas que permita detectar y corregir esta desigualdad. En línea con las recomendaciones, además, de la Comisión Europea. Esa es una propuesta que va más allá de poner el foco en los salarios, puesto que, como ya hemos mencionado, hay diversos factores para detectar la desigualdad en el ámbito laboral que influye en el salario mensual que nos llevamos las mujeres a casa. Veremos qué pasa en el Congreso, aunque mucho nos tememos que puede ser difícil que prospere. Lo digo por la mal frase con la que luego se ha corregido el señor Rajoy, que nos decía que la brecha salarial no es un asunto en el que tenga que o deba intervenir un Gobierno. Esta semana, después de toda la presión social y del movimiento feminista, ha matizado. Porque esta situación injusta, que afecta a la mitad de la población, exige una intervención más clara de los gobiernos, de todos los gobiernos, y porque, además, la Comisión Europea, entre otros, así lo establece. Por eso el Carrequen Podemos trae esta iniciativa. Pongamos en marcha más y mejores esfuerzos para eliminar las desigualdades en el mercado laboral. La Comisión Europea, en 2014, informaba que las mujeres de la Unión Europea ganan como media un 16,2% menos que los hombres por hora trabajada. La misma Comisión decía que, hasta ahora, solo se ha reducido a un ritmo mucho más lento, muy lento. Ante esta realidad, manifestaban el compromiso de la Comisión en favor de una firme movilización de todos los instrumentos legislativos y no legislativos para reducir la diferencia de retribución entre hombres y mujeres. La recomendación de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, señala la transparencia salarial como una de las claves para hacer control sobre la brecha. En ese sentido, Alemania ya ha aprobado en 2017 un proyecto de ley contra o sobre la transparencia salarial. Y en 2018 empezamos con una buena noticia, y es la de que Islandia ha declarado ilegal la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Parece que es el primer país del mundo que prohíbe, por ley, la desigualdad salarial entre sexos y de cualquier colectivo, sin importar el sexo, la identidad de género, el grupo étnico, la identidad sexual, la nacionalidad o la religión. No sabemos todavía el impacto de estas medidas contundentes. Sabemos que es necesario un plazo de implementación para que podamos evaluarlas. Habrá que estar muy atentas, y lo estaremos, pero lo que sí sabemos es que las que estamos llevando hasta ahora son insuficientes y el ritmo de avance hacia la igualdad, como la propia Comisión Europea afirma, es lento, muy lento. En Euskadi contamos con una estrategia vasca de empleo 2020 y un plan estratégico de empleo 2017-2020. En nuestra opinión es bastante mejorable. En concreto, entre las directrices para la igualdad de oportunidades se menciona la de continuar incidiendo en la reducción progresiva de las desigualdades por razón de género en el ámbito laboral. De forma muy, muy, muy genérica, señala algunas orientaciones estratégicas. No hemos encontrado ni un solo indicador –os invito al Gobierno a que lo proponga– que nos permita evaluar las estrategias anunciadas por el Gobierno. Con esta iniciativa, desde el Carrequín Podemos pretendemos que se desarrollen contenido y compromisos concretos para las orientaciones estratégicas relacionadas con las desigualdades por motivo de género y, en este caso, con la brecha salarial. Y celebramos realmente haber llegado a un acuerdo en este pleno para dar contenido real a la estrategia. En primer lugar, proponemos y acordamos que el diseño de un plan de acción que contenga, como cualquier plan de acción, objetivos, indicadores, responsables, plazos, recursos asignados, que sea liderado bajo nuestro punto de vista o, por lo menos, que participe plenamente el Departamento de Trabajo y Justicia siendo un actor clave en esta materia, porque creemos que está en su propio departamento el poder detectar este tipo de desigualdades. También un plan para 2018-2020 que podamos evaluar desde este Parlamento y también la ciudadanía para conocer el impacto de la estrategia y reorientar políticas y recursos en los que se considere necesario. En segundo lugar, instamos al Gobierno a promover junto a los agentes sociales un debate en profundidad para acordar medidas que ayuden a superar la brecha salarial que se extiendan a los planes de igualdad. En tercer lugar, instamos a realizar informes periódicos sobre la incidencia y características de la brecha salarial en diferentes sectores productivos, tomando como referencia el estudio Brecha Salarial – Causas de Indicadores 2012. Dichos informes contendrán, además, recomendaciones con medidas para seguir avanzando en la erradicación de la brecha salarial. Los puntos 4 y 5 hacen referencia a la sensibilización, concienciación, prevención y detención de la brecha salarial a través de campañas del buzón contra el fraude laboral y las diferentes herramientas de las que se disponen. Y, en último lugar, pero no menos importante, ya que está orientado a modificar la normativa para lograr transparencia salarial, instamos al Gobierno central a agilizar en el Congreso de los Diputados el debate para aprobar una ley de igualdad retributiva y de transparencia salarial similar a la que se está impulsando en distintos estados de la Unión Europea. ¿Celebramos realmente haber llegado a este acuerdo? Hoy hemos venido con esta iniciativa de Políticas Feministas, que tal y como ya anunciábamos en diciembre, es la primera de una ofensiva social que, desde el Carrequín Podemos, vamos a impulsar en las instituciones vascas. Una ofensiva que pone el acento en cuestiones que interesan, que preocupan y mejoran la vida de una inmensa mayoría de vascas y de vascos. Una ofensiva social que se dirige fundamentalmente a las fuerzas progresistas de esta Cámara, que somos mayoría, para que nos pongamos a trabajar en beneficio de la gente y, muy especialmente, de la gente que peor lo pasa. En Euskadi hay una creciente desigualdad social, una creciente precariedad laboral, problemas en la industria y bolsas de pobreza cronificadas que tienen que ser la base de un trabajo compartido entre las fuerzas progresistas. Desde el Carrequín Podemos vamos a redoblar esfuerzos en esta dirección y a tratar de hacer que lo que es mayoría en las calles de nuestro país sea también mayoría en la agenda de las instituciones vascas.